Los que están presentes, bendiciones a todos los hermanos músicos, bendiciones hermanos A los también los que están aquí Diga de pie a todos Muchas cuentas tengo con mi señor Gloria a Dios, aleluya Aleluya Alábale, alábale con sus manos, aplaude Muchas cuentas tengo conmigo Señor Muchas cuentas tengo a mi salvador Si pagar pudieras grandes de amor Le daría todo mi ser ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo quién Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser, mi corazón puede ofrecerte Si no aceptas, oh Cristo amoroso Ocupa lo que Dios A su nombre Chimijamén, Chimijamén Aquí estaría un presente Quiero que en tu vida Chimijamén Chimijamén Solo mi ser, señor Con eso puedo ofrecerte Aleluya Aleluya Y que mil tesoros Y que mil tesoros llegó a tener Con sus labios Con sus labios Con sus labios dijo todo el exterior Y lo mismo suyo le ofrezco yo ¿Quién le daré? ¿Quién le daré?" ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? Mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puede ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocupa lo que es Ocupa lo que es A su nombre Levanta tu mejor aplauso a Dios Apláudale, apláudale, levántalo más, más, más Chaví, gloria a Dios, a Dios Está aquí en este lugar Él está buscando adoradores En espíritu y en verdad Esa unción, ese toque de Dios Papá ha hecho cosas maravillosas en tu vida Reconocer que Jehová Él es el dueño de todo Nosotros no tenemos nada Este papá Jesús, hermano Levanta su aplauso Desde lo fuerte Chaví, vengo a cantar A Dios Cantos de gratitud Porque Él ya me salvó Con su sangre Con su sangre Allá es la cruz Hay una presencia Hay una presencia de Dios, hermano Está en el rubio Arriba ese ánimo Lávalo, lávalo, lávalo Lávalo, lávalo Lávalo A cantar adiós Cantos de gratitud Porque el día me salvó Con su sangre allá en su corazón Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Por la paz que tú me has dado Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor A su nombre A su nombre Amén 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 Chiquiquibíú, Chiquiquí Quiere entregar tres cantos Sigue adorando a Dios Con esa voz Con este corazón dispuesto delante de Él Aquí está el Pitu Santo Se está moviendo Él quiere tocar tu vida Tú no está aquí por casualidad Tú estás aquí Dios te quiere bendecir Te quiere tocar En esta hora Este canto con mi Tú ya sabes aquí has venido hoy Tú ya sabes aquí has venido hoy Vamos a hacer corrido, gloria a Dios, aleluya Aplausos a Dios Tú ya sabes aquí has venido Tú ya sabes aquí has venido El talento que he tenido no la vayas a enterar Porque yo voy a decir que lo tienes que entregar El talento que he tenido no la vayas a enterar Porque yo voy a decir que lo tienes que entregar Tú ya sabes que Cristo volverá Tú ya sabes que Cristo volverá La promesa que él nos dio no la vayas a olvidar Porque aquí hay que decir que será Y aquí hay que decir no la vayas a enterar Cinco virígenes, estudiantes, te salvaron Cinco virígenes, estudiantes, te salvaron Y aquí hay que decir no la vayas a enterar Y aquí hay que decir no la vayas a enterar Tú ya sabes que Cristo volverá Tú ya sabes que Cristo volverá Tú ya sabes que Cristo volverá Y aquí hay que decir no la vayas a enterar Y aquí hay que decir no la vayas a enterar Y aquí hay que decir no la vayas a enterar Y aquí hay que decir no la vayas a enterar Una vez más la palabra de Dios. Ya que quieren bendecir el castellano Tomasa con 22 años de victoria. Yo sé que se pueden presentar a Dios en esta hora. Amén. No sé por qué pero no sé cómo se habla de que el mar de Dios tal vez si pero mientras que Dios no amén. En 36 años ministrando a varias actividades iglesias pero contento siempre. para que sea en poner de pie que pueden lectorar una lectura en libro de salmos capítulo 34 verso 1 Dios con bendecir a los hermanos que nos escuchan que nos vean a través de los internetes en diferentes en diferentes lugares de los hermanos estará estará contigo en tu boca amén. 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 Hermanos que bendecir sobre Dios los hermanos cuando la inglesa gloria a Dios que salto más que lo pues en ocho mric más msat en acudir en las vigilias, en los ayunos en lugares cercas, en lugares lejos pero a cada uno como pastor nacional y nivel internacional en varios lugares en varios casi que dejan caminar por medio de la oración por eso que es David yo busqué a Jehová y él me oyó y me libró de mis temores y con esto vamos a orar con la lectura de la palabra de Dios que ya gloria a Dios ¡Suscríbete al canal! 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 sea una bendición a cada vida Señor Dios Chave Padre ayúdame la oportunidad cantar y glorificar a tu nombre en el nombre de Jesús Amén Vamos celebrando la vida y el mensaje de salvación Héctor Ordóñez con ustedes Ya está con nosotros nuestra anfitriona nuestra hermana Tomasa Ajanel que hoy celebra 22 años de trayectoria ministerial ¿Usted le puede brindar un aplauso fuerte por favor? De felicitación